Y ahora le dan fiebre. ¿Yo? A ti. Diego parece con fiebre también. No, no, Diego está bien, Arturo. Está con la nariz tapada. Sí, está con la nariz tapada. ¿Qué es, Diego? A ver, ¿qué es? Un carrito. Un carrito, oye. A ver, Diego. ¿Carrito de qué, Diego? ¿Carrito de qué? Mira, Diego. Acá va. ¿Y este carro qué hace este carro? Gracias por ver el vídeo.